AMD acaba de anunciar su mejor oferta de la generación actual de tarjetas de video, la RX 7800 XT y 7700 XT, junto con su nueva tecnología FSAR 3.0, y a juzgar por lo que estamos viendo, AMD quiere quedarse con la gama media, porque los precios y el poder que están ofreciendo son lo más agresivo que hemos visto de AMD en muchos años. Comencemos con la 7800 XT, esa tarjeta va a costar $500, lo cual en precio la pone a competir con la 4060 de 16GB, pero parece que AMD tiene mucha confianza o algo, porque la están perfilando para competir la 4070, una tarjeta que cuesta $100 más. De acuerdo con las gráficas que nos dieron en la resolución 1440p, la RX 7800 XT es en promedio 10.64% más potente que la 4070 en raster o en gaming tradicional, 6.9% menos potente en raytracing, y ya en total sumando raytracing y raster es 2.16% más potente, de nuevo costando $100 menos. Y un pequeño dato aquí, AMD por alguna razón borró a Hitman 3 de las gráficas finales, este únicamente aparece en las gráficas que le mandaron a los medios, pero aquí las agregamos para poder tener un resultado más completo, posiblemente la borraron porque perdían bastante malo y bajaban el promedio de mejora. Pasando al RX 7700 XT, esta tarjeta va a costar $450, $50 menos que su hermana mayor, y va a quedar exactamente entre los precios de la 4060Ti de 16GB y la de 8GB, y la verdad es que pinta para ser la tarjeta más atractiva de las dos de AMD, porque de acuerdo a los números que nos dan en 1440p le pone una rastrada a las dos 4060Ti, es 18.73% más potente que la 4060Ti de 16GB en gaming tradicional o raster, 3.3% más potente en raytracing y en total es 12.16% más potente. Y gran parte de esta ventaja es porque AMD no limitó el bus de memoria de las tarjetas como lo hizo AMD en toda la serie 40 para encerrarlas en 1080p, en su lugar AMD las está dejando correr libras en la resolución que quieras. Ahora recuerda que estos números son los que nos está dando AMD, por lo tanto no debemos tomarlos como un dato duro ya para hacer nuestra compra, sino como un valor tentativo de lo que podríamos esperar. Una vez que ya salgan a una semana todas las reseñas independientes, si estos números resultan ser ciertos o cercanos a ciertos, la RX 7700XT se podrá convertir definitivamente en la mejor tarjeta de video de gama media de esta generación, en la ideal para comprar, pero tenemos que esperar un poco más al 6 de septiembre para saber esos datos, y si vamos a tener nuestra compilación de reseñas y análisis en el canal, así que suscríbete para que no te lo pierdas. Mientras tanto esta sería la tabla de cómo compiten Nvidia y AMD en esta generación. Por último AMD anunció que van a lanzar FSR 3.0 en unas cuantas semanas comenzando con un parche para Forspoken, de ahí van a sacar uno para Immortals of Aveum, Cyberpunk y así sucesivamente. Solo que aquí hay unos detalles, FSR 3 está haciendo lo mismo que DLSS 3, en donde pasamos de ser una sola tecnología para poder escalar tus juegos y aumentar tus FPS, a ser una suite y un conjunto de varias herramientas y tecnologías que trabajan en conjunto. Aquí tenemos a FSR 2.0 o Super Resolution, que es la que escala la resolución de tu juego, y luego tenemos a Frame Generation, que genera cuadros completos y agrega latencia por el procesamiento, y Radeon Anti-Lag, que busca mitigar la latencia generada por el procesamiento de la generación de cuadros. O sea que muy seguramente aquí vamos a ver exactamente los mismos problemas que hay en DLSS 3.0, por lo tanto yo lo tomaría más como algo para jugar y estar experimentando, más que como un motivo real de compra. Lo bueno de FSR 3.0 es que va a seguir siendo una tecnología abierta, sin ninguna restricción de plataformas y que va a ser compatible con tarjetas de AMD, Intel, Nvidia y hasta con las consolas Xbox Series X, S y Playstation 5, lo cual va a abrir las puertas a que más personas puedan probar la tecnología y que puedan formarse su propia impresión y que puedan saber de qué se trata, ya sea para bien o para mal. Y para los desarrolladores van a integrar un plugin directamente en Unreal Engine 5 para que sea súper sencillo implementar la tecnología en sus juegos, que de hecho es lo mismo que ya es Nvidia. Por último, también súper emocionante, FSR 3.0 se va a implementar a nivel driver para que se pueda utilizar en cualquier juego que tú tengas, siempre y cuando esté corriendo en DirectX 11 o en DirectX 12, sin necesidad de que los desarrolladores tengan que implementarlo en el juego. Obviamente hoy esperaría que los resultados sean un poco menores, como si el desarrollador lo implementara directamente en el juego, pero como quiera, como una solución genérica para todos, creo que está bastante bien. Así que parece que AMD ya se cansó de jugar y ahora sí quiere competir en serio. No por nada Nvidia anunció DLSS 3.5 hace unos días como queriéndose adelantar algo, posiblemente sabían que venía algo grande de AMD. Y dinos cuál es la tarjeta de gama media que tú creas que es el ideal en esta generación. Deja todo en los comentarios y también regálanos un like para que los dioses del algoritmo de YouTube nos esté recomendando con más personas. Nos vemos a la siguiente.